Desde el inicio de la pandemia, el Hospital Escuela y de Clínicas Virgen María de Fátima es un orgullo para todos los universitarios, sobre todo a través de la fuerte vinculación con el Ministerio de Salud Provincial, convirtiéndose en el Centro de Referencia Regional en la lucha contra el COVID-19. Cada avance que se da a partir de ahora es un gran logro no solo de la comunidad universitaria, sino también de toda la provincia. Por eso en este caso podemos anunciar gratamente el avance respecto a la atención del diagnóstico por imágenes que ahora se encuentra descentralizado. ¿Qué significa esto? Que el profesional de la salud puede acceder a estas imágenes desde cualquier área, desde cualquier computadora conectada a internet dentro del hospital universitario, permitiendo por supuesto que se sigan cumpliendo los protocolos de aislamiento y de seguridad para que no se propague el coronavirus. En este caso desde cualquier dispositivo, ya sea computadoras, tablet o celulares, pueden acceder a las imágenes y por eso es un gran avance. También se anunció la adquisición de nuevos equipos. En este caso fueron dos equipos de radiografía portátiles y tres ecógrafos portátiles que se van a destinar a las distintas áreas, que son por supuesto terapia intensiva, clínica médica y la guardia central. En este sentido, el director del hospital, Daniel Quiroga, por supuesto celebró el gran avance que se está dando en la provincia en esta lucha contra el COVID-19, que ya se abrieron nuevas actividades, se están permitiendo nuevos movimientos en la ciudad, pero por supuesto le recordó a toda la población que no hay que bajar la guardia, que hay que seguir cuidándose, seguir respetando los protocolos que se van anunciando y por supuesto seguir quedándote en casa que ya falta cada vez menos. Vos quédate en casa y nosotros te informamos.